Vale, de acuerdo. Ahora mismo se está grabando ya la reunión. Vale, perfecto. Os recuerdo que para mejorar la calidad de la conexión, por favor, os apaguéis las cámaras y los micrófonos, ¿vale? Las preguntas se realizarán al final de la charla de Ana María. Bueno, para empezar me presento, soy Atenea Pérez, voy a ser la moderadora de esta mesa. A continuación va a darnos la primera de las charlas de esta mesa Ana María Martorella. Su charla se titula Abuso sexual infantil intrafamiliar. Efectos de la declaratoria testimonial observados en la consulta profesional. Bueno, pues cuando quieras, Ana María, te doy el turno de palabra. Bueno, sabemos que los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil presentan características de vulnerabilidad psicofísica. Y sus secuelas, las del trauma, pueden ser inmediatas, a mediano y a largo plazo. Y afectan tanto sus esferas emocional y cognitiva, especialmente cuando es intrafamiliar, que es de lo que se ocupa mi investigación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, evaluar la situación psicofísica de las víctimas menores que transitan los procesos judiciales. ¿Cuál es la información obtenida sobre los temas relacionados con dichos procesos? El trastorno por estrés postraumático que afecta aspectos neurobiológicos. Y también, ¿cómo se fundamentan las variables investigadas en este proyecto de tesis? El objetivo, entonces, es demostrar la evolución de los síntomas una vez que las víctimas han transitado en las diversas etapas del proceso judicial, de acuerdo a los datos anamnésicos recolectados de historias clínicas y el registro semiológico de cada niño, niña y adolescente en particular. ¿Para qué? Para evaluar cuáles son los efectos de remisión o si persisten los síntomas o si hay exacerbación sintomatológica. La metodología ha sido un estudio cual y cuantitativo de casos para corroborar el tipo de intervenciones llevadas a cabo en el Departamento Judicial de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, para evaluar así los efectos de este tránsito durante el proceso judicial en los niños víctimas de abuso sexual infantil. Consulté una revisión bibliográfica internacional sobre signos y síntomas de abuso sexual infantil. Los datos serán volcados en tablas y gráficos estadísticos descriptivos para aportar así la mejor comprensión de la hipótesis que se intenta comprobar en esta investigación. Se van a graficar los resultados de esas observaciones de una muestra de niños víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar, un grupo de 11 pacientes que han sido asistidos entre los años 2000 y 2017, cuyos resultados estadísticos de esas características que han presentado estas víctimas y las observaciones sintomatológicas posteriores y previas a la Declaración Internacional serán graficados comparativamente según el sexo y con el grupo control de niños que no asistieron a dicha instancia judicial. Perdón. ¿Cuál es la hipótesis de partida? Bueno, a la luz de las neurociencias que sabemos que el estrés postraumático por abuso sexual infantil afecta regiones morfológicas y funcionales del sistema nervioso central, como son la amígdala, el hipocampo, el lóbulo temporal y la región frontal supraorbitaria del hemisferio izquierdo, vamos a tratar de ver que los niños víctimas de abuso sexual intrafamiliar y que a su vez han sido expuestos a situaciones testimoniales en los diferentes estrados judiciales presentan mayor probabilidad de manifestar signos sintomatología psíquica patológica que aquellos cuyos terapeutas declararon en su representación. ¿Y cuáles son estos trastornos observados en los niños víctimas sometidos a la experiencia judicial, testimonial, para demostrar así el marcado fracaso de sus mecanismos de defensa que los llevan a fragmentación y o exisión de sus funciones yoicas asociado a este síndrome de estrés postraumático que estas experiencias jurídicas provocan, tales como las patologías psicosomáticas y psíquicas que ponen en riesgo su vida y la de terceros? Entonces, sabemos que la evocación de los detalles de la agresión requerida durante los testimonios de las audiencias judiciales conduce a la víctima a la re-experimentación del trauma que a su vez es considerado un síntoma patognomónico del síndrome de estrés postraumático. A su vez, las dificultades psíquicas para elaborar los recuerdos y las emociones asociadas por parte de las víctimas aún más por aquellas que son más vulnerables por ser biológica y emocionalmente inmadura como son los niños, ¿no? El desconocimiento, ¿sí? De parte de muchos de los actores del poder judicial, yo diría todos, ¿sí? Acerca de estas características emocionales y evolutivas de las víctimas menores y los efectos que esto puede provocar en su psiquismo tanto de la propia agresión recibida como de la revocación de dicha agresión en un ambiente desconocido con personas con las cuales no ha establecido vínculo de confianza previa es lo que justifica la investigación propuesta para proveer evidencia que avale la creación de otras estrategias de intervención judicial como material probatorio del abuso sexual infantil y en lo que respecta a la identificación del victimario Bueno, no se considera hasta el momento ningún indicador físico o psicológico que por sí mismo, ¿sí? Y fuera de contexto pueda confirmar o descartar con certeza el abuso sexual Pero sí sabemos que el 19.8% de los casos de incesto también utilizan sobornos en un 76.6% por parte del agresor para asegurarse de que el silencio y que a su vez la agresión sexual en el sexo masculino presenta un 15% de indemnidad en los pliegues anales es decir que no todas las pericias físicas pueden aportar evidencia ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedades, lesiones o trastornos de este abuso sexual? Bueno, en la etapa prepuberal tenemos las conductas sexuales inadecuadas y también las enfermedades de transmisión sexual Además también es esperable sintomatología traumática en los niños víctimas de abuso y algunos autores como Echeburúa consideran tanto las variables facilitadoras del trauma como los factores de vulnerabilidad y los antecedentes psicopatológicos del menor y su familia Bueno, no me voy a detener demasiado en esto porque quiero ir a los resultados de mi investigación Fíjense cuáles son los indicadores diagnósticos en cuanto a los síntomas que puede presentar por el abuso mismo y cuál es la gravedad y el pronóstico de que esta sintomatología dependa de la presentación única o crónica del abuso y a su vez el maltrato físico que este involucra Bueno, voy a avanzar un poquito las secuelas del trauma cuáles pueden ser el embotamiento general el dolor, la rabia, el abatimiento y la reexperimentación Las secuelas inmediatas se van a ver reflejadas tanto en la esfera emocional como en la cognitiva y las secuelas a corto y largo plazo incluyen un trastorno desadaptativo ansioso y o depresivo que puede ser trastorno con ansiedad con ánimo depresivo con ánimo perdón, acá me reiteré trastornos por estrés postraumático trastorno por estrés agudo y trastorno por estrés Bueno, vamos a avanzar un poquitito la metodología entonces como dije antes son niños víctimas de abuso sexual infantil es un estudio de casos particulares en los que he intervenido entre los años 2000 y 2017 incluye no solo aquellos en los que la víctima ha sido expuesta a instancias judiciales sino también dos casos en los que no ha intervenido la justicia con el objeto de comparar la evolución sincronosintomatológica para ello se analizan variables referidas a características de las intervenciones judiciales y de niños víctimas de abuso sexual infantil y los datos así recolectados a partir de los registros de las historias clínicas individuales han sido evaluados a través de un procesamiento estadístico descriptivo las variables analizadas el género y la edad de la víctima la identidad del denunciante el tipo de denuncia el tipo de familia de origen y sus miembros el momento y tipo de intervención que puede ser sanitaria, educativa jurídica, social psicológica psiquiátrica si existió backlash agresiones y amenazas dirigidas a la profesional interviniente si se realizaron pericias a la víctima de qué tipo y los resultados obtenidos a partir de ellas como prueba y la validación que le fuera otorgada por el poder judicial el trato que se le ofreció a la víctima las características del entrevistador y de las entrevistas si existió algún tipo de seguimiento posterior a esta intervención judicial los resultados observados en relación a la signosintomatología previa y posterior a la declaratoria testimonial de las víctimas la sentencia judicial y si se pudo comprobar la identidad del agresor la muestra incluye 11 niños niñas de adolescentes cuyo motivo de consulta fue por derivación de otros profesionales del ámbito de la justicia de la salud o de instituciones de abrigo con diagnóstico previo de abuso o algún sí algún signo o síntoma que luego podría orientar a dicho diagnóstico se recolectan los antecedentes anamnésicos las observaciones realizadas durante los procesos psicodiagnóstico y psicoterapéutico que son volcados sí a gráficos estadísticos de barras sencillas agrupados y apilados y de sectores y estos son comparados a su vez con aquellos niños que fueron dos los que no participaron de actuaciones judiciales y también se considera la moda y la media etaria de la muestra investigada bueno y aquí pasamos a los resultados obtenidos vemos cuál es el porcentaje si en su mayoría este han sido niñas cuáles han sido las edades y vemos que la media se calcula en 8.36 años y la moda es de entre 6 y 9 años Ana María disculpa te recuerdo que te quedan unos 3 minutos ¿vale? sí, sí, ya estoy terminando entonces la identidad del denunciante sí, vemos que en su mayoría ha sido la madre el tipo de denuncia predomina en el tribunal de familia el tipo de familia en general han sido parejas parentales separadas o divorciadas también tenemos que el tipo y momento de intervención a nivel psiquiátrico sí ha sido en cuanto a la terapéutica y a la derivación y en algún en un menor porcentaje como pericial informativa vemos que 8 de los niños han sido sometidos a pericias físicas en su mayoría ginecológica porque predominan las niñas vemos la comprobación de lesiones que se pudo ver nada más que en 5 de esos 8 niños y que estas lesiones se localizaron en los varones a nivel perianal y en las niñas a nivel genital y no en todas el tipo de lesiones laceraciones hematomas desgarros y después tenemos que podía haber sido viritema vulvar o hemorragias perianales en un varón y después el tipo de pruebas que se fueron tomando cámara gesel en 3 casos únicamente la testimonial de la víctima en 7 y en un solo caso se tomó un exudado la validación de las pruebas de certeza solo se consideraron dos de las pruebas físicas y en cuanto a las pruebas psicológicas solo se consideraron tres como de certeza las entrevistas preliminares fíjense en su mayoría no se llevaron a cabo en un 56% la validación de las testimoniales de la víctima de certeza solamente se consideraron dos y fíjense que a nivel solamente cuatro fueron de consideración relativa bueno solamente 40% de los de los niños de las víctimas fueron acompañados por un familiar y en su mayoría el entrevistador ha sido un psicólogo del juzgado en un 31% y vamos a ver que en la mayoría de los casos los entrevistadores eran del sexo femenino y que en lugar de la entrevista predominó en el despacho de la consejera pero también hemos tenido hasta en la sala de la magistratura despacho del juez y solamente en un 30% en cámara gese las características del lugar solamente uno era limpio y algún que otro ordenado pero en general no eran lugares muy amigables ni que presentaran juguetes o juegos para los niños la sede de la entrevista en su mayoría fue en el juzgado de familia seguido por el juzgado de menores y en un caso la magistratura el número de entrevistas si previas de perdón el número de entrevistas testimoniales vemos que solamente en un 56% fue una única entrevista y después vemos que se han realizado hasta dos o tres entrevistas con el mismo niño y la duración de estas entrevistas predominó entre los 41 y 50 minutos y entre los 51 y los 60 minutos el número de entrevistas testimonial perdón esto ya lo vimos el seguimiento posterior a la testimonial solamente se llevó a cabo en ocho de los nueve niños que fueron asistieron a intervenciones judiciales y aquí vemos los síntomas posteriores a la testimonial y vemos a ver por según varones y mujeres que estos se han manifestado más en las niñas que en los varones y vemos que especialmente los psiquiátricos en cuanto a la sintomatología previa y posterior a la testimonial vemos que los rojitos son los posteriores entonces se mantienen los psiquiátricos igual que en la instancia previa aparecen los neurológicos se mantienen los ginecológicos los urológicos disminuyen los digestivos aparecen los endocrinos y metabólicos en varios casos y tenemos también que van remitiendo los emocionales y los dermatológicos en cuanto a los síntomas psiquiátricos aparecen las alucinaciones que no estaban en la etapa previa se remiten en parte la dependencia materna se mantiene la angustia aparecen las regresiones los trastornos de aprendizaje también se acentúan junto con las alteraciones cognitivas la manía y la hiperactividad se mantienen tanto las alteraciones alimentarias como las del sueño vemos que aparece una hipersexualización la apatía se mantiene remite en parte el trastorno del lenguaje se mantiene la encopresis y la anuresis los intentos o ideaciones suicidas pero vemos que aumentan los trastornos de conversión y las fobias una de las pacientes en su adolescencia empezó con ataques de pánico fíjense también que aparece el aislamiento social las adicciones las cefaleas aumenta la agresividad las actitudes desafiantes las fugas los grupos asociación con grupos de riesgo los accidentes y la exposición a situaciones de riesgo entonces en el grupo control lo que vemos es que en realidad en la evolución como no han sido expuestos a tener que revocar el trauma en un espacio desconocido y con personas con las que no tienen vínculo previo fíjense cómo van disminuyendo cómo se sienten más protegidos cómo desaparecen los síntomas digestivos los emocionales cómo también hay una remisión de alucinaciones de dependencia materna de angustia de trastornos del aprendizaje de alteraciones cognitivas si se mantiene la manía y la hiperactividad remite la depresión y las alteraciones alimentarias junto con la apatía y la inuresis pero sí aparecen las fobias entonces lo que vemos es que un porcentaje de los niños que sí fueron expuestos a las instancias judiciales como es el 67% no se conoce si perdón si se conoce la sentencia disculpen se conoce la sentencia el resultado de la sentencia donde en cinco de los casos el abusador fue declarado culpable perdón y que en cuanto a la identidad del acusador en estos cinco casos el progenitor era el victimario pero también sí hubo casos en los que no fueron a instancia judicial y en uno de los casos sí el progenitor sí entre estos cinco tenemos que en realidad fue a juicio abreviado porque lo reconoció sin tener que llegar al juicio completo las conclusiones es que la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar son niñas con una prevalencia de edad entre seis y nueve años donde la mayoría de los denunciantes Ana María disculpame necesitamos abreviar por favor si pudieras reducirlo a tres conclusiones está bien y que bueno en general las madres son las denunciantes y finalmente que esto nos hace pensar que debemos crear una nueva figura legal con el respeto al superior interés de los niños niñas y adolescentes en nuestro país ya se está hablando del abogado del niño pero no es algo que esté muy aceptado y que por supuesto todos los profesionales especialmente los del poder judicial que vayan a intervenir deberían tener formación sobre desarrollo psicoevolutivo de niños niñas y adolescentes con enfoque en aquellos que presentan mayor vulnerabilidad por su inmadurez y por haber sido expuesto a situaciones de victimización muchas gracias muchas gracias a ti Ana María bueno si como ya he comentado como vamos un poco justos de tiempo aquellas personas que tengáis alguna duda se las podéis enviar Ana María su correo está en el libro de abstract vale bueno pues muchas gracias si no te importa Ana María cortar la presentación tuya vale perfecto la siguiente ponente es Cristina González Sánchez cuya presentación vamos a reproducir en un vídeo porque nos han comentado que tiene problemas de conectividad pero si no me equivoco está aquí con nosotros para poder contestar a las preguntas si no os recuerdo eso que los correos electrónicos están en el libro de abstract para que podáis preguntarles su presentación se titula miro mi cuerpo pero no lo escucho el papel de la terapia de exposición en la insatisfacción corporal muy buenas yo soy Cristina González de la Universidad de Granada estoy actualmente en mi segundo año de doctorado y vamos a presentar parte de de un proyecto los datos más relevantes que hemos encontrado actualmente este esto está está publicado que puedo pasar sin problema el doy si os interesa y bueno esto es como he dicho es una pequeña parte que la he titulado miro mi cuerpo pero no lo escucho y consiste en el análisis del papel de la terapia de exposición hacia el propio cuerpo frente al espejo en el tratamiento de la insatisfacción corporal como todos sabemos bueno pues la obesidad se define como un exceso de grasa corporal normalmente se mide a través de lo que denominamos índice de masa corporal que es la relación entre el peso de la persona en kilos partido la altura metros al cuadrado y cuando este índice es mayor de 30 se considera que la persona tiene obesidad ¿cuál es el problema de la obesidad en sí? pues bueno porque es causa y consecuencia de muchísimos tipos de enfermedades como por ejemplo cardiovasculares diabetes enfermedades también tipo cáncer y por supuesto o bueno asociado a muchísimas psicopatologías como por ejemplo ansiedad impulsividad craving hacia la comida y muy relacionado con la insatisfacción corporal esta insatisfacción corporal como se define es con ese malestar que tenemos ante la visualización de nuestro propio cuerpo y que es uno de los principales factores predisponentes para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria el tipo de tratamiento que normalmente se utiliza para la insatisfacción corporal y el que ha demostrado mayor eficacia es lo que se denomina tratamiento de exposición en esta investigación nos centraremos más en la exposición pura que bueno ahora explicaré no las pequeñas diferencias que pueda haber pero básicamente la visualización de nuestro cuerpo frente al espejo ¿qué pasa? normalmente las investigaciones que hay hasta la fecha se han centrado más a nivel a nivel cuestionarios de tipo de emociones de pensamientos que podemos tener acerca de nuestro cuerpo o sintomatología asociada pero no tanto esa modulación atencional o incluso a través de medidas psicofisiológicas como la tasa cardíaca la conducta de la piel o como es nuestro caso a nivel atencional con medidas tipo de eye tracking de seguimiento de movimientos oculares por ello nuestro objetivo principal es profundizar en la eficacia de ese tratamiento a través de esta medida bien evaluando ese cambio en los pensamientos emociones y conducta hacia el propio cuerpo que lo haremos a través del malestar que sienten las chicas de nuestro estudio y monitorizar esos cambios atencionales a través de de la eye tracking como hemos hecho nuestro estudio pues bueno pues nuestra muestra final consistía en un total de 16 mujeres todas con que seguían ese criterio de obesidad de 30 de un índice de masa corporal mayor a 30 y insatisfacción corporal medida a través de este cuestionario el BSQ body shape questionnaire cuyo punto de corte clínico es de 105 puntos y bueno pues tenemos en cuenta una serie de criterios de exclusión como por ejemplo no tomar no tomar drogas no tener otro tipo de enfermedades no ser diagnosticados de un TCA y por ello bueno pues nuestra muestra sufrió una reducción bastante significativa de un total de 1800 personas que pasaron en un principio la primera selección hasta quedarnos pues bueno pues solamente con esas 16 mujeres esto lo hemos hecho pues bueno siguiendo una una serie de fases primero verificar que cumplían nuestros criterios de inclusión y exclusión después pasaban una sesión de evaluación a través de cuestionarios de imagen corporal conducta alimentaria y emociones asociadas a ellas para después pasar a esas sesiones de tratamiento eran un total de 6 sesiones que duraban más o menos unos 45 minutos donde la chica se ponía frente al espejo con una una ropa interior muy poco favorecedora que lo veréis ahora en una foto donde debía simplemente pues bueno pues ir describiendo y decir todo lo que se le pasaba por la cabeza sobre su propio cuerpo en estas sesiones bueno en la primera y la última sesión era cuando se hacía además ese registro psicofisiológico después de estas 6 sesiones volvíamos a pasar ese tipo de cuestionarios sobre esas emociones y ese ese malestar subjetivo también en la tarea experimental la parte de registro psicofisiológico contaba con un total de 6 ensayos donde se hacían unas fotografías a la chica en su versión delantera y trasera con esa ropa interior y se ponía esa foto con una serie de instrucciones la primera mira todo tu cuerpo después las partes perdón las partes de tu cuerpo que te gustan y las que no te gustan en su visión delantera trasera y por eso ese total de 6 ensayos ¿qué resultados tuvimos? bueno a nivel de satisfacción corporal de malestar subjetivo durante las sesiones de tratamiento pues bueno le íbamos preguntando a la chica cada 3 minutos de la sesión por eso decía que más o menos unos 40 45 minutos ¿cuál era su nivel de malestar durante esa visualización en vivo de su cuerpo frente al espejo? pues podemos ver como en la primera sesión pues bueno aunque va descendiendo dentro de la misma sí que podemos ver una serie de picos que es muy característico ese pico como a mitad de la sesión en el que se incrementa ese malestar subjetivo pero en la última sesión en la sesión número 6 pues bueno ya partimos de un nivel mucho más bajo y incluso así sigue descendiendo durante la propia sesión ese malestar hacia el propio cuerpo en cuanto a los resultados de eye tracking pues bueno siento tener que ir bastante rápido porque podría estar hablando con un vídeo ahora de estos resultados pero bueno por cuestiones de tiempo iré un poquito rápido ya digo todo lo que haya que preguntar se pregunta ahora en el turno para ello pues como podemos ver lo primero que nos llama la atención es esa visualización hacia las partes feas no solo cuando nos están preguntando como en el ensayo este fe que miremos a esas partes sino que cuando nos dicen mira todo tu cuerpo donde se nos va la atención es hacia esas partes feas sobre todo en la visualización trasera cuando nos preguntan por de mirar hacia nuestras partes bonitas normalmente pues la cara el pecho aunque efectivamente se sigue esa instrucción es bastante llamativo que seguimos mirando las partes feas y esto bueno realmente aquí no vemos diferencias en la parte trasera por lo que podemos ver que hay una diferencia muy importante cuando vemos la parte trasera de nuestro cuerpo no nos llama la atención la cara no nos llama sino nos llama la atención el trasero la grasa todo lo que consideramos más feo y cuando ya nos dicen directamente mira esas partes que no nos gustan efectivamente la instrucción la seguimos sin ningún tipo de problema miramos todo el rato todo lo que nos hace sentir mal o sea se hace más que evidente ese sego atención hacia las partes feas por otro lado como ya he ido diciendo un poquito efectivamente cuando miramos y comparamos visión delantera y trasera hay muchísimas diferencias sobre todo en esa parte trasera y por lo que creemos que puede suceder esto porque no tenemos toda la información que nos da la cara o sea la cara es un estímulo muy muy grande donde nos podemos detener podemos evitar el cuerpo entonces lo que pretendemos con este tipo de tratamientos precisamente evitar la evitación del cuerpo o sea fomentar el ver las partes feas de nuestro cuerpo que son las que nos causan ese malestar entonces por no repetirme mucho simplemente decir eso que efectivamente existe ese sego atencional hacia aquello que nos incomoda de nuestro propio cuerpo y que esto va a tener en lo que es la psicología clínica una aplicación práctica muy grande o sea debemos mirar esas partes con las que estamos insatisfechas de nuestro propio cuerpo para poder verificar pues bueno pues ese éxito en la terapia ¿cómo podemos hacer esto? pues combinando aparte de la terapia en sí con medidas psicofisiológicas como es el eye tracker para verificar que se está haciendo como se debe de hacer como limitaciones pues bueno simplemente decir que efectivamente nuestra muestra era muy pequeña solo 16 personas y aún así hemos tenido resultados estadísticamente significativos por lo que esto tiene un gran valor el número de sesiones pues solo eran 6 pero bueno pues cuanto más número de sesiones mejor serán los resultados el hecho de hacerlo en un contexto de laboratorio pues bueno también nos dificulta un poco no es un contexto como por ejemplo en una clínica o algo más familiar sino que es un contexto mucho más frío y que el cuerpo en sí no solo nos da emociones acerca del propio cuerpo en sí sino es una fuente tremenda de estímulos tanto positivos como negativos no solo sobre la forma o la figura de nuestro cuerpo por lo que es bastante complejo para el tratamiento y como conclusiones bueno por no extenderme mucho más simplemente eso el verificar el que atendamos a aquellas partes de nuestro cuerpo que nos resultan un poquito más desagradables por llamarlo de alguna forma es la garantía de éxito de un tipo de tratamiento así de exposición bien en su versión pura como guiada y que sobre todo el poder utilizar este tipo de tratamientos dentro de un contexto multidisciplinar y junto a tratamientos nutricional o de ejercicio físico porque aquí y al cabo lo que estamos tratando es la obesidad entonces consideramos que bueno pues que nuestro estudio puede ser ese ese punto de partida para poder aumentar la eficacia de este tipo de programas de intervención para tratamiento de la obesidad y por supuesto también de los trastornos de la conducta alimentaria hasta aquí mi intervención espero que les haya gustado quedo pendiente del turno de preguntas porque he tenido que ir muy rápido y seguro me he dejado muchísimas cosas en el cintero así que simplemente bueno estoy atenta a lo que queráis preguntar muchísimas gracias vale pues muchísimas gracias a ti la verdad es que a mí al menos le ha resultado muy interesante voy a revisar porque no he podido mirar si hay preguntas en el chat y hay unas cuentas así que voy voy a ir leyéndolas vale y si puedes contestarlas de viva voz porque tienes suficiente conexión perfecto si no igual puedes intentar contestarlas por el chat y mientras tanto seguimos vale Marta Puch dice muchas gracias por tu trabajo Cristina me parece muy interesante y necesario a qué se debe la elección de la ropa interior cómo crees que puede influir el uso de ropa interior más hipersexualizada en la propia percepción y su evolución Cristina ¿estás? Hola sí sí puedo por suerte los datos me permiten sí ¿no se me escucha? sí sí se te escucha se te escucha adelante has escuchado la pregunta de Marta está igualmente en el chat sí sí de todas formas la estoy leyendo pues el tema de la elección de ropa interior era color carne pues para que fuera eso más parecido pues a esa visualización del cuerpo como se puede ver en la foto pues la verdad es que es que la ropa pues bueno es de toda mano favorecedora y es básicamente un sujetador deportivo y una una braga que la verdad pues bueno pues tapa bastante en el caso de por ejemplo haber utilizado pues otro tipo de lencería quizás habría tenido otro tipo de contenido también que no habría sido tanto objeto de la investigación porque ya pues pues por ejemplo te pones a mirar el tipo de copa del sujetador el encaje dibujos que pueda tener entonces yo creo que por eso se eligió como una ropa un poquito más neutral que permitiera ver el cuerpo todo lo posible y que y que bueno pues que no llamara la atención otro tipo de detalles que nos alejara de esa focalización del cuerpo no sé si con eso más o menos contesto a esa a esa pregunta que la he intentado juntar un poquito la que sí muchas gracias Cristina que sería como un elemento de distracción sí claro es que eso o sea la ropa en sí de verdad era feísima si no tenemos insatisfacción por ahora la vamos a tener por no de esa forma pero era era la forma de intentar neutralizar todo lo posible claro yo de hecho te iba a preguntar Cristina si de momento no hay más preguntas en el chat supongo que este tipo de intervenciones no se suelen hacer con mujeres que sí se encuentren dentro de un rango sano de peso pero supongo que o sea a mí personalmente me parece un abordaje bastante duro para la paciente y no sé si merecería la pena en un futuro estudio comparar las reacciones de una mujer que presenta obesidad con las reacciones de ver su cuerpo en esas condiciones de una mujer que no presenta esa obesidad que estuviera dentro de un rango de peso saludable en el caso de un rango de peso saludable siempre que exista insatisfacción corporal o incluso no siendo saludable pero tirando el infrapeso este tipo de terapia realmente es para insatisfacción corporal nos da igual el índice de masa corporal que exista nosotros no o sea por ejemplo en terapia de trastorno de la conducta alimentaria pues bueno pues no sé si la mayoría de los que estamos aquí somos psicólogos entendemos un poquito de psicología clínica cuando hay un estímulo fóbico pues bueno nos vamos acercando muy poquito a poco intentando disminuir el malestar que sentimos ante ese estímulo en el caso de la insatisfacción corporal pues bueno esa fobia la tenemos hacia el cuerpo es verdad que es un choque un poquito brusco de decir no me gusta mi cuerpo me voy a ver en ropa interior en un laboratorio que no conozco de nada ante una psicóloga clínica que la acabo de conocer es un choque un poquito brusco pero si aún así con tanto choque hemos conseguido disminuir ese malestar que no se podría conseguir en un contexto pues bueno un poquito más familiar con muchas más sesiones como también digo también enfocado o juntando con otro tipo de terapias con otro tipo de tratamientos entonces realmente la terapia de exposición en este caso es hacia el cuerpo pero si habláramos por ejemplo de una fobia a las arañas pues también nos iríamos acercando pues primero por ejemplo con imágenes de arañas con un peluche de arañas con realidad virtual poquito a poco hacia ese estímulo para intentar disminuir esa ansiedad claro y este estudio no ha ido acompañado de ningún tipo de intervención nutricional a sumo o sea realmente las mujeres que participaron en este estudio al principio de las sesiones y a la última sesión su peso y su índice de masa corporal no estaba alterado era exactamente lo único que cambiara la percepción respecto a un cuerpo que a fin de cuentas era el mismo ¿no? Exactamente aquí teníamos como criterio de exclusión el estar en tratamiento psicológico o nutricional incluso también farmacológico y que también no tuvieran diagnosticado hubieran sido diagnosticadas en el pasado de ningún tipo de trastorno de la conducta alimentaria Pues muy interesante Cristina muchísimas gracias os recuerdo que si tenéis alguna duda más los correos electrónicos están en el libro de astras voy a dar paso a la siguiente ponente muchas gracias Cristina Gracias a vosotra Vale pues para nuestra siguiente ponencia tenemos a Sara Rodríguez Espinosa que va a hablarnos de la asociación entre el uso problemático de fármacos opioides y la desregulación emocional en población con dolor crónico no oncológico Aquí lo tenemos Hola buenas tardes Voy a compartir la presentación Muy bien Como ha comentado Atenea yo soy Sara Rodríguez y vengo del programa de doctorado en deporte y salud de la Universidad Miguel Hernández de Eche y el trabajo que os voy a presentar hoy se centra en la relación entre el uso problemático de fármacos opioides y la regulación emocional en pacientes con dolor crónico y antes de empezar comentaros que este trabajo se engloba dentro de un proyecto de investigación más amplio que estamos llevando a cabo desde la unidad de conductas adictivas e intervención breve de la Universidad Miguel Hernández en colaboración con el Hospital General Universitario de Eche y bueno el motivo de estudiar este tema reside en que el papel de la regulación emocional es especialmente importante en la experiencia del dolor ya que el dolor crónico no se define solo desde una dimensión sensorial o por ejemplo esa estimulación nociceptiva sino que también se define a partir de una dimensión cognitiva pues por ejemplo relacionada con procesos atencionales y de memoria y de la dimensión afectiva que al final es como la que se encarga de valorar el estímulo como desagradable en este caso sería valorar ese estímulo como doloroso y además estudios previos apuntan estudios previos que se han realizado en pacientes con dolor crónico que en este tipo de población una mayor dificultad a la hora de regular las emociones se ha relacionado tanto con una mayor sensibilidad al dolor como con una mayor reactividad al estrés y además esta variable se posiciona como un factor transdiagnóstico clave en el desarrollo mantenimiento y cronificación de las conductas adictivas un factor transdiagnóstico al final hace referencia como a ciertos mecanismos que son comunes y que subyacen a diferentes trastornos psicológicos como podrían ser las conductas adictivas y de entre las conductas adictivas es importante centrarnos en el consumo de fármacos opioides estos fármacos se utilizan para aliviar el dolor e incluyen por ejemplo principios activos como el fentanil o el tramadol o la oxipodona entre otros muchos y es importante centrarnos en ellos porque especialmente en las últimas dos o tres décadas más o menos ha habido un aumento exponencial en las prescripciones de estos fármacos y aunque la crisis por ejemplo en Estados Unidos es la más sonada esto también ha ocurrido tanto a nivel de Europa y de España lo que pues al final ha traído consigo entre otras muchas consecuencias negativas un aumento en las tasas de uso problemático de opioides y en este sentido además también es importante que nos centremos en la población con dolor crónico de tipo no oncológico porque en este tipo de población no se ha demostrado una eficacia analgésica superior a otros tratamientos de estos fármacos y a pesar de ello las prescripciones han seguido en aumento y en este contexto el uso problemático de opioides pues puede incluir conductas como por ejemplo que un paciente aumente la dosis por su cuenta o reduzca el tiempo entre las dosis pues por ejemplo en vez de cambiarse un parche cada 72 horas cambiárselo cada 48 cada 24 consumir el fármaco por razones distintas al dolor pues ya sea para sentir euforia afrontar otros problemas sentir malestar o también poder incluir conductas como por ejemplo ir buscando a diversos médicos pues incluyendo a lo mejor ir al servicio de urgencias buscando más medicación opioide para el dolor y bueno pues por todas estas razones y también teniendo en cuenta la limitada investigación en este ámbito pues nuestro objetivo fue el de analizar la relación entre el uso problemático de fármacos opioides y la regulación emocional en pacientes con dolor crónico teniendo en cuenta las distintas dimensiones de regulación emocional y bueno para ello realizamos un estudio correlacional transversal en el que participaron 77 pacientes con dolor crónico de tipo no oncológico de la unidad de dolor del Hospital General Universitario de ELSE estos pacientes llevaban un mínimo de 6 meses con dolor y presentaban patologías como por ejemplo lombalgias gonalgias neuralgias del trigémino entre otras muchas y las evaluaciones las hicimos en las dependencias de la unidad de dolor a partir de entrevistas individuales cara a cara las hicimos psicólogas que más o menos duraban una hora y media aproximadamente y en cuanto a las variables que recogimos pues bueno principalmente características sociodemográficas características del tratamiento centrándonos tanto en el tiempo que llevan con el opioide como la dosis de morfina equivalente que al final es una media en la que pues se tiene en cuenta tanto vía de administración como la potencia de cada opioide porque como va cambiando pues es como la forma de hacer esa medida comparable y también medimos por supuesto el uso problemático de opioides a través del índice POMI y la regulación emocional a partir de la escala DES y bueno una vez recogimos todos los datos realizamos pues tanto análisis descriptivos y análisis comparativos en este caso en el del comparativo utilizamos la prueba de contraste Udeman-Winney con el correspondiente tamaño del efecto de RD Rosenzol y finalmente en todas aquellas dimensiones de regulación emocional tanto como en la puntuación y total en las que encontramos diferencias estadísticamente significativas ejecutamos regresiones logísticas binarias para ver cuál de esas dimensiones predecía en el uso problemático de los opioides y bueno en este sentido ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? pues por un lado en cuanto a las características de la muestra la mayoría de ellas fueron mujeres más o menos un 66% y la edad media era de unos 57 años y en cuanto a las características del tratamiento llevaban más o menos una media de dos años con este tipo de fármacos y la dosis de miligramos de morfina equivalente diaria era de unos 55 miligramos lo que según las guías clínicas ya se considera una dosis alta de opioides y además un dato que es llamativo y que creemos que hay que prestar atención es que algo más de la mitad de la muestra un 50,6% realizaban un uso problemático de estos fármacos y hay que tener en cuenta que son unos fármacos que están prescritos y bajo control y supervisión médica más o menos continuada y bueno en cuanto a la regulación emocional a la hora de ver qué diferencias existían entre los pacientes que realizaban un uso problemático y los que no tuvimos en cuenta las dimensiones de conciencia claridad y aceptación emocional la interferencia de las emociones especialmente las desagradables en la conducta dirigidas a metas el control de impulsos y las estrategias de regulación y bueno en cuanto a la puntuación total encontramos en los pacientes que realizaban un uso problemático de opioides una mayor dificultad en la regulación de las emociones siendo en este caso el tamaño del efecto pequeño respecto a la conciencia emocional encontramos en este grupo también una mayor dificultad a la hora de atender y comprender sus propias emociones y aunque en este caso las diferencias no fueron estadísticamente significativas sí que hallamos un tamaño del efecto pequeño un poco en este mismo sentido en cuanto a la aceptación emocional encontramos que los pacientes que realizaban un uso problemático de opioides tendían en mayor medida a sentir como culpabilidad o sentir vergüenza cuando estaban experimentando emociones desagradables o con un estado de ánimo negativo pero en este caso las diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas respecto a la claridad emocional sí que hallamos diferencias significativas con un tamaño del efecto pequeño en el grupo de pacientes que realizaba este uso problemático de los fármacos al final tendían a estar más confusos sobre lo que estaban sintiendo en cada momento les costaba más comprender sus emociones y sus sentimientos un poco también en esta misma línea en el grupo de pacientes que realizaban el uso problemático de opioides encontramos una mayor interferencia del malestar o de las emociones desagradables en la conducta dirigidas a metas en este sentido por ejemplo a este grupo de pacientes les costaba más por ejemplo sacar el trabajo adelante realizar sus actividades cotidianas les costaba más concentrarse o incluso les costaba mucho poner el foco de atención en cosas distintas a ese malestar o a esa emoción desagradable por otro lado en cuanto al control de impulsos en esta variable fue en la que encontramos un tamaño del efecto mayor en este caso fue un tamaño del efecto mediano y encontramos que los pacientes que realizaban el uso problemático les costaba más controlar su conducta o incluso llegaban a perder el control sobre ello sobre sí mismos y respecto a las estrategias de regulación al grupo de pacientes que realizaban el uso problemático también le costaba más implementar estrategias de regulación adaptativas muchas veces como que tendrían a pensar que por ejemplo ese malestar o esa emoción desagradable lo único que iba a hacer era ir a más intensificarse o agravarse más y que no podían hacer otra cosa salvo pensar sobre esa emoción y bueno una vez obtenidas pues todas estas diferencias significativas cuando ejecutamos las regresiones logísticas binarias encontramos que la desregulación emocional total y la dimensión de dificultad en el control de impulsos fueron las únicas variables que predijeron el uso problemático de estos fármacos y bueno pues con todo ello en definitiva pues podríamos decir que la regulación emocional parece tener un papel muy relevante en el uso problemático de opioides y especialmente en tres de sus dimensiones por un lado la falta de claridad emocional que es además un resultado que concuerda con investigaciones previas en pacientes con dolor crónico que apuntan a que en este grupo de pacientes en ocasiones les cuesta discernir entre las sensaciones del dolor el característico de su patología de esos cambios ya sea a nivel musculoesquelético cambios a nivel autonómico o bien evocados o intensificados por emociones desagradables incluso por estrés y además en este grupo de pacientes los que hacían el uso problemático de opioides también había una mayor interferencia en la conducta dirigida a cualquier meta objetivo y un poco todo esto en conjunto podría aumentar la probabilidad de utilizar el fármaco de forma distinta la prescrita quizá como una estrategia de afrontamiento consumo el fármaco como una forma en este caso claro sería desadaptativa de escapar a lo mejor de mi dolor controlar el estado de ánimo o incluso controlar el estrés entonces pues un poco y además con todo esto que se me olvidaba comentarlo algo que parece central es el control de impulsos no fue la única variable que predijo este uso problemático de opioides por lo que esa capacidad reducida para inhibir conductas inapropiadas al final pues se ve reflejada un poco lo que he comentado antes que un paciente aumente la dosis por su cuenta vaya buscando más medicación para el dolor en distintos facultativos o incluso que tome pues eso la medicación para sentir placer euforia o hacer frente a otros problemas distintos al dolor y no para lo que está prescrita esa medicación y bueno pues en definitiva pues todo esto resalta la importancia de incluir la evaluación de esta variable en este tipo de población tanto por un lado para establecer perfiles de riesgo como para implementar estrategias preventivas en los pacientes que inician el tratamiento con este tipo de fármacos y además también consideramos importante pues tenerla en cuenta de cara al tratamiento dada su estrecha relación tanto con la experiencia de dolor como por el uso problemático de estos fármacos y ya pues para finalizar comentar que todos estos resultados preliminares pues lógicamente se tienen que tener en cuenta también en el contexto de ciertas limitaciones una de ellas es el tamaño de muestral que todavía es pequeño y otra de ellas es que se trata de un estudio transversal y por tanto todavía no podemos determinar la dirección de estas asociaciones un poco pues que precede a qué pero bueno sobre todo esto es en lo que estamos trabajando ahora en esas líneas futuras de investigación estamos incluyendo un mayor número de pacientes y recogiendo también datos longitudinales lo único que pues para este congreso todavía no nos ha dado margen a poder presentarlos y bueno también como otras líneas futuras de investigación estamos incluyendo también el análisis de otros factores transdiagnósticos para ver cómo se relacionan con el uso problemático de estos fármacos y también cómo se relacionan entre ellos entre los distintos factores transdiagnósticos pues por ejemplo como podrían ser procesamiento cognitivo o sistemas de procesamiento de recompensa entre otros y nada estas ya son las principales referencias del trabajo y ya pues para acabar darlos a todos y todas las gracias por la atención y ya pues cualquier duda cuestión que me queráis preguntar pues aquí estoy voy a dejar de compartir también perfecto pues muchísimas gracias Sara te transmito una de las preguntas que nos han hecho por el chat ¿vale? Julia Fernández dice un estudio muy interesante ¿qué tal la receptividad de los pacientes a una entrevista de 90 minutos? pues sorprendentemente la verdad que bien porque sí que es verdad que la parte de investigación está muy bien incluida en el servicio y en este caso es el médico el facultativo el que comenta el estudio y la verdad que la mayoría tienden a querer hacerla sí que es verdad pues que es una entrevista larga pero también es un espacio en el que los pacientes tienen la oportunidad de hablar de su dolor y de otras muchas áreas en un momento en el que por ejemplo a nivel de comentárselo con la familia con su entorno más cercano muchas veces se sienten cohibidos o muchas veces me comentan no los quiero molestar con mis problemas entonces ese también es un espacio en el que ellos tienen ahí libertad y banda ancha para pues para comunicar cómo se sienten y demás entonces por lo general lo están aceptando bien algunos se cansa un poco pero por lo general bien Muy bien bueno Julia te da las gracias por la respuesta Miguel Oscar García Fernández pregunta ¿qué percepción tienen los pacientes respecto a la repercusión social? ¿la repercusión social en qué sentido? de su consumo de opioides es que realmente muchos de ellos no llegan a ser conscientes de que hacen un uso problemático del fármaco o incluso que llegan a tener un trastorno por consumo entonces no no es el paciente más representativo a lo mejor con conductas adictivas entonces a nivel social sí que es verdad que no en este tipo de pacientes no hay mucha repercusión o por lo menos la muestra que tenemos nosotros Muchas gracias Sara yo quería preguntarte desde alguien completamente ajeno a este campo me ha llamado mucho la atención el hecho de que un porcentaje tan alto fueran mujeres las que tienen este dolor crónico y abusan de los opioides que les han recetado ¿crees que hay algún factor social que está favoreciendo o bien que las mujeres no tengan ese apoyo psicológico para poder lidiar con su dolor crónico o hay algún factor que yo no esté teniendo en cuenta para que las mujeres tengan más dolor crónico que los hombres? En este caso sí que es verdad que se desconoce pero la prevalencia siempre suele atender a que las mujeres en un mayor porcentaje tienen dolor crónico pero se desconoce un poco la razón podría haber ahí a lo mejor implicados factores psicológicos pero a día de hoy se desconoce sí que a lo mejor en tipos de dolor como la fibromialgia que ahí sí que es prácticamente un 90% de mujeres pero en otros tipos ya sí que varía un poco más Claro Pues me ha parecido muy interesante muchísimas gracias Sara voy a pasar ya bueno espera sí tenemos otra pregunta de Miguel te hago esta última pregunta y ya pasamos a la siguiente si tenéis alguna duda más recordad que tenéis el correo a vuestra disposición para que Sara pueda contestar las preguntas que queden pendientes dice Miguel Oscar García Fernández pregunta de nuevo ¿existen datos sobre pacientes que han remitido su dolor y continúan o no consumiendo opioides? nosotros de esos datos no disponemos pero sí que es verdad que la suerte que tenemos en España es que los opioides están muy controlados entonces en este caso si ya ha remitido su dolor o cuando el dolor es más leve no se prescriben directamente entonces si lo consumen ya sería a través de la vía ilegal y aquí en España no está tan instaurada como en otros países entonces una vez ese dolor remite se dejan de prescribir estos fármacos vale pues muchas gracias por la aclaración perfecto pues voy a pasar ya a la última ponente de nuestra de nuestra mesa de hoy que es Teresa Galán Luque cuya presentación va a ser Factor Structure of the Preschool Anxiety Scale a Systematic Review supongo que ah sí tenemos aquí a Teresa perfecto vale perfecto pues nada muchas gracias por participar Teresa tienes la palabra cuando quieras puedes empezar fenomenal muchas gracias Tenía bueno y nada darle la enhorabuena a mis compañeras de la mesa por el interés y la calidad de los trabajos que han presentado bueno como decía Tenía mi nombre es Teresa Galán soy contratada para doctoral FPU del grupo de investigación Aitana en el departamento de psicología de la salud de esta universidad bueno antes de comenzar mi presentación pues me gustaría agradecer a la universidad al vicerectorado de investigación al comité organizador de este congreso así como bueno pues a los responsables o a los representantes de los diferentes programas de doctorado de esta universidad por ofrecernos este espacio de forma anual en el que bueno es una oportunidad para los estudiantes de doctorado de ofrecer los avances que estamos haciendo en nuestras investigaciones sin más comienzo mi trabajo que se titula escala de ansiedad preescolar una revisión sistemática de sus propiedades psicométricas y de la estructura factorial y bueno este trabajo no es solo mío es también de mi compañera Marina Ortiz Serrano y de la profesora Mireia Orgilez bueno cuando hablamos de niños en etapa preescolar nos referimos a niños que tienen entre 3 y 6 años y es sorprendente que nos encontremos que los trastornos psiquiátricos los autores nos indican que los problemas de salud mental son tan prevalentes como en niños mayores o incluso en adolescentes y que además los problemas psiquiátricos en general muestran la misma estructura en relación con la prevalencia de los trastornos de ansiedad nos encontramos cifras que varían entre el 1,5% o el 22% y bueno esto se debe básicamente a la variabilidad en las aproximaciones metodológicas de los diferentes estudios lo que sí está claro y que sí nos indican los estudios es que la ansiedad preescolar es un predictor de problemas de salud mental en etapas posteriores del desarrollo lo que hace importante relevante y justifica el estudio de instrumentos de evaluación y de tratamientos eficaces para intervenir en la ansiedad preescolar en este marco hay pocos estudios o pocas investigaciones que hayan tratado de encontrar herramientas de evaluación certera que permitan evaluar estos síntomas de ansiedad solamente hay hasta la fecha una escala que se ha diseñado específicamente para niños en etapa preescolar y en la escala de ansiedad preescolar que está basada en los criterios del DSM-IV porque esta escala se diseñó en el año 2001 por Spence y colaboradores y bueno hay diversos estudios que se han publicado hasta la fecha con muestras de diferentes países y eso nos justificaba la relevancia de realizar una revisión sistemática que resumiese y sintetizase la evidencia disponible de esta manera llevamos a cabo una revisión sistemática siguiendo la guía prima que está registrada en PROS pero es verdad que los datos que estoy presentando en este congreso son una muestra de una revisión más amplia que es bueno que versa sobre las propiedades psicométricas de la estructura factorial de la escala de ansiedad de Spence que es una escala que mide los síntomas de ansiedad en niños y preescolares pero esta la versión preescolar es la que los datos que voy a presentar aquí los estudios los buscamos en diferentes bases de datos en APASIC info en Web of Science School Collection y en Medline y los términos clave que utilizamos para la búsqueda pues los dividimos en dos bloques que era la escala de ansiedad preescolar y por otro lado las propiedades psicométricas o la estructura factorial de la misma los criterios de inclusión y los criterios de exclusión lo elaboramos en base a los criterios picos y toda la fase de screening por título por abstract y por texto completo la hicimos de manera independiente y en caso de que hubiera alguna divergencia en la decisión pues se llevó a cabo una decisión por consenso en relación con los resultados encontramos siete artículos siete trabajos que evaluaban las propiedades psicométricas y la estructura factorial de esta escala lo que nos dio un total de 5.392 niños entre 3 y 7 años estas muestras como podéis ver en el gráfico pues venían de diferentes países tanto del continente asiático como del continente europeo y las versiones que se evaluaron fue la versión china de la escala la versión española la tradicional con tradicional me refiero a la versión original de Spence y otras versiones revisadas y los análisis que llevaron a cabo para los diferentes estudios para evaluar la estructura factorial de la escala pues fueron análisis exploratorio y confirmatorio en relación con la estructura factorial se confirma en la mayoría de los estudios un modelo de 5 factores que ahora explicaré un poco más detenidamente con los ítems que se incluyen en cada uno de estos factores es verdad que hay un par de estudios que no encontraron un buen ajuste de su muestra estos 5 factores y encontraron un mejor ajuste a un modelo de 4 factores en el que excluían el factor de trastorno obsesivo compulsivo ahora vemos los factores son estos y se corresponden con los diferentes con diferentes trastornos de ansiedad según los manuales diagnósticos como son la ansiedad generalizada la ansiedad social el trastorno obsesivo compulsivo que actualmente en el DSM-5 ya no entra dentro de los trastornos de ansiedad pero también es una subescala que encuentra apoyo en la literatura como un factor de esta escala de ansiedad preescolar en la fobia específica y la ansiedad por separación en relación con las propiedades psicométricas de la escala nos encontramos que la escala tiene una buena validez convergente y divergente así como una fiabilidad también buena hubo diferentes instrumentos que se utilizaron para evaluar la validez convergente como fueron el SDQ en su escala de problemas emocionales y también esta escala se utilizó para evaluar la validez divergente pero con otras subescalas que bueno que miden constructos diferentes al constructo de la ansiedad como son por ejemplo la subescala de problemas de conducta o de hiperactividad bueno es destacable que hubo pocos estudios que evaluaron la fiabilidad de la escala para concluir decir que bueno que la escala de ansiedad preescolar es bueno la única escala que se ha diseñado específicamente para evaluar la ansiedad en niños de 3 a 6 años que la subescala miren bien y de forma consistente y en paralelo con los los diferentes trastornos de los manuales diagnósticos que el modelo de 5 factores tiene un buen apoyo en diferentes poblaciones y esos resultados podríamos decir que son generalizables y que tienen una buena validad convergente y divergente y fiabilidad lo que nos proporciona unas buenas propiedades psicométricas por tanto podemos decir que la escala de ansiedad preescolar es una medida adecuada para evaluar la ansiedad en los preescolares estas son las referencias de mi trabajo y bueno agradezco mucho vuestra atención y si tenéis alguna duda pues estoy por aquí para resolverla muchas gracias muchas gracias a ti Teresa la verdad es una presentación muy interesante yo tenía una duda de nuevo como alguien externo a este campo vale me gustaría saber cuáles serían las fuentes entiendo que exógenas de de ansiedad que puede tener un niño en edad preescolar o sea hasta el punto de que resulte hacer algo que deba de ser abordado por terapia psicológica o por un profesional de la psicología bueno eso es una respuesta quizá un poco osada darla porque al final no hay factores unicausales a los problemas de salud mental pero es verdad que bueno que sí que cuando hacemos estudios lo que intentamos medir son los factores de riesgo los factores que hacen más probable que un trastorno se desarrolle y entre ellos por ejemplo podría ser pues un mal clima familiar un estilo parental inseguro o un estilo parental bueno digamos autoritario ¿no? esos podrían ser algunos de los factores más sociales del desarrollo de la de problemas de salud mental infantil o también experiencia adversa en la escuela o algún evento importante que haya marcado de alguna forma que el niño por ejemplo estamos hablando de ansiedad por ejemplo una fobia específica que haya ocurrido un evento traumático en el que se haya asociado de alguna forma ese miedo a no sé por ejemplo a una experiencia que ha tenido con un perro o poner un ejemplo así práctico bueno esos pueden ser algunos de los factores que hagan que sea más probable que se desarrolle un problema de salud mental ¿y tú considerarías que teniendo en cuenta el estudio que habéis realizado considerarías que sería conveniente que en las escuelas conociesen estas escalas para poder evaluar el nivel de ansiedad de los niños y poder derivarlos al psicopedagogo por ejemplo? vale esta medida al final es una medida clínica digamos una medida que se utiliza en consulta con un profesional de la salud mental es verdad que sí que creo que sería adecuado porque como he dicho hay esta por ejemplo está en la única escala de ansiedad preescolar que se ha diseñado específicamente para niños en esta edad luego también hay otras escalas de amplio espectro como el VASCO el SENA que evalúan también problemas emocionales no es lo que se involucraría la ansiedad y problemas sintomatología depresiva ¿no? pero por lo que el conocimiento que yo tengo no hay instrumentos de screening que puedan utilizarse no en manos de un profesional de la salud mental hasta que yo sepa no hay eso no quita que sí bueno que es importante que en los centros escolares haya profesionales de la salud mental ¿no? y psicólogos sanitarios que es un poco lo que vamos reclamando claro pues voy a dar paso a Miguel Oscar García Fernández que tiene el turno de palabra levantado la mano no sé si puedes ah perfecto ¿me oyes ahora? ahora escucho un poquito más Miguel ¿me oyes mejor ahora? ahora se te oye un poco mejor sí vale bueno pues perdonad no sé si me veis no me veis es que estoy en el trabajo no puedo poner la cámara bueno gracias por la por la intervención y por la exposición que has hecho Teresa ya que has agradecido a todo el mundo pues bueno siéntete agradecida tú también muchas gracias te quería preguntar sobre los mecanismos institucionales que pueden garantizar que todos porque estamos hablando de un colectivo que le podemos considerar como vulnerable por las circunstancias particulares que le rodean quizá por lo menos tiene unos ciertos toques de vulnerabilidad pero me preocupa especialmente y no sé si tú sabrás responderme a esta pregunta si los mecanismos institucionales actualmente en España garantizan con una cierta eficiencia que estas estas personas o este colectivo en su conjunto adquieran o arrastren garantías de que la situación en la que se encuentran puede ser atenuada por una parte incluso revertida en otros y estamos hablando de un contexto familiar en muchos de los casos que son el que origina este tipo de situaciones y que yo por mi trabajo que trabajo en este ámbito sé que en España en concreto o igual va por comunidades autónomas por la que yo vivo por lo menos se le da muchísima importancia no sacar a estos chicos de su entorno familiar y por lo tanto significa que el factor de exposición que tienen que agrava su situación le tienen presente en el día a día eso es una realidad entonces quiero saber tu punto de vista desde vamos saber cuál cuál es tu punto de vista por un lado y por otro lado si crees que habría que cambiar alguna cosa para que esto mejorase que es lo que se intenta buscar vale es una pregunta compleja porque además es verdad que yo trabajo más en el ámbito clínico más que en el ámbito social vale pero bueno a ver vale es cierto que yo bueno que por el conocimiento que yo tengo al final el último recurso es sacar a los niños de la familia ¿no? y en eso bueno yo creo que hay programas y hay tratamientos basados en la evidencia y programas que se podrían aplicar para mejorar y para mejorar el clima familiar para mejorar la salud psicosocial de la familia y que el último cartucho que nos quede sea retirar al niño de la familia ¿no? esta es la respuesta que yo te puedo dar desde el ámbito que yo controlo desde lo que yo en lo que yo investigo que hay tratamientos psicológicos eficaces que es que la evidencia nos dice o la ciencia nos dice que sí que hay tratamientos que serían eficaces para trabajar ese tipo de cosas el problema es que volvemos a lo de antes que no hay recursos ¿no? o que no se ponen o que no lo hay o que no se ponen en eso puede ser que no se pongan en eso gracias por el esfuerzo que has hecho por responderme desde luego yo sé que esta es la política del último cartucho yo iba más bien a determinar si verdaderamente ese último cartucho retrasamos demasiado el gastarle como para que la víctima de esta situación no se puede no se llega a encontrar una situación en la que pueda revertirlo ¿vale? porque yo sé que ese es el último cartucho pero es que yo trabajo yo soy profesional de este ámbito entonces aunque sea de carácter más social me doy cuenta que muchas de estas personas de estos chicos estas chicas necesitan salir de su entorno familiar previamente a que se tome esa decisión de gastar el último cartucho porque el factor de riesgo que se convierte en el factor destructor te tienen en el día a día porque no se acaba de tomar esa decisión entonces por eso te preguntaba ¿no? ¿no te atrevas a decir nada? No me quiero mojar en eso porque es verdad que lo desconozco lo desconozco no sé si hay si hay algún tipo de estudio que compare grupos en los que en los que como último recurso se hace eso y grupos en los que se espera un poco más de tiempo y se ve cuál es al final el resultado de eso no lo desconozco entonces no me atrevería a dar una respuesta a eso Pues bueno yo te animo que hagas ese estudio porque creo que estamos esperando ya demasiados años y por el camino está quedando un reguero de víctimas que van a tener muy difícil recuperar su integridad como personas y son menores y a secuelas ya sabes que será muy difícil de atenuar o de corregir a largo plazo Totalmente Gracias Gracias a ti Gracias a ti Pues yo quería darle también las gracias a Miguel porque me parece un debate súper interesante insisto desde fuera del ámbito y Ana María ha añadido aquí en el chat una reflexión que también me parece muy interesante y a valorar y es que la familia es la que cuida y protege no siempre a lo mejor el entorno en el que has nacido tiene que determinar lo que consideramos familia yo encantadísima de estas charlas me ha encantado quisiera agradecerte la charla y la dedicación que tenéis todas mis ponentes de hoy estoy encantada porque hacéis una labor impresionante y reconozco que debe de ser muy duro trabajar en este ámbito tratando con personas que están en una situación tan vulnerable bien sean niños en edad preescolar víctimas además infantiles o adolescentes de abusos sexuales personas con problemas de aceptación de su físico o de consumo de opioides de verdad muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestra presentación en lo que a mí respecta voy a dar por concluida la charla y la mesa muchas gracias a todos por participar y por estar aquí hoy y recordad que nos vemos mañana en las siguientes mesas